¡Brilla hasta tu final! ¡Guerrero! No te rindas bajo ningún concepto. No te distraigas nunca de tu verdadero objetivo, ser equipo. Arranca de tu camiseta todo miedo y toda necesidad de rendirte. Deja que tu escudo te ayude y te levante la contienda. El camino junto a los tuyos es de una sola dirección, el éxito. La confrontación te dará el éxito o la derrota, pero con la cabeza alta la aceptarás siempre. Tu destino se escribe en los corazones de aquellos que te acompañan, de aquellos de que nunca se rindieron a tu lado, aquellos a los que miras y llamas amigos, compañeros, hermanos. Deja que los aplausos de aquellos que te hicieron un pasillo sea el verdadero éxito, de tu victoria. Y deja que tu corazón desbocado en sentimientos sea quien marque el paso firme de tu vida, de tu honor. Recuerda que tus rodillas tocaron el suelo y que pronto te levantaste para seguir empujando, para seguir luchando, para seguir sumando, en un juego donde el barro y el sudor se confunden con el abrazo de aquel compañero que nunca te dejó atrás. Amigo, brilla aunque los demás no te entiendan, brilla aunque el alumno esté a tu lado, brilla para que tu casa se sienta orgulloso de ti. Guerreros de las diferentes casas de esta tierra tan dura e inhóspita, escuchad mis palabras pues son para ti y para que tu nombre quede grabado en la historia, no en letras de oro sino en letras de lealtad y de humildad, de sacrificio y de honor que queden guardadas en letras de compañerismo y entrega. Ha llegado el momento de que levantes los pies y camines junto a los tuyos, sin miedo hacia la victoria y hacia el honor de luchar en el campo, de luchar junto a aquellos que pronto se rendirán ante tu coraje, donde esfuerzo y sacrificio son aplaudidos en un pasillo que jamás tendrá fin. Une tus fuerzas a tus catorce compañeros y lucha con la cabeza en alza, para que aquellos que te miran sientan que su corazón se encoge de orgullo y de esperanza. Une tus fuerzas sin bajar los brazos bajo ninguna circunstancia, pues la rendición no es una opción y nunca fue tu decisión. Lucha por el honor y la gloria, no personal ni por el humano sino por el de tu casa, por el de aquellos que sin pisar donde tú dejaste huella puedan gritar y sentir que los dos sois uno, que los dos sois invencibles. Presumir de vuestra bandera que rebosa nobleza y respeto por aquellos que comparten tiempo, juegos y lágrimas en cada fase, en cada jugada, en cada movimiento, en cada acción. Recordar que no lucháis ni por riqueza ni por fama, recordar que lucháis por una pasión que nos une a todos, que nos hace sentirnos como uno, que nos hace latir por un instante en un mismo corazón. Recordar, caballeros, que lucháis por aquellos que os jalean, por aquellos que os envidian, pero sobre todo por aquellos que un día vistieron antes que vosotros la misma equipación. Unir vuestras espaldas como verdaderos escudos y que vuestros brazos se conviertan en grandes lanzas que tocan el propio cielo para decirle que nunca os rendiréis, que nunca flaquearéis y siempre os partiréis por defender a aquel que a vuestro lado entregó su propia alma. No temáis, pues juntos sois invencibles y aquellos que un día os llamaron bárbaros o poco sabios se olvidó que debajo de cada escudo y cada color un gran caballero grita Fuerza y honor, que vuestras ofensivas sean veloces como el propio viento y en cada metro ganado y conquistado enseñemos que nuestro deporte no es solo eso, sino que es una forma de vida y una forma de entrega. Gritad a los cuatro vientos, fieles caballeros, lealtad como forma de compromiso con aquellos que te rodean. Gritad coraje como forma de no rendición ante las adversidades y ante los problemas de la vida. Y respeto a todos los que un día pisaron un campo, como jugadores y como espectadores, pues todos ellos y ellas son familia. Caballeros valerosos, que vuestro rugido suene en todos los campos del mundo para que aquellos que están ciegos y sordos ante nuestro deporte y vida puedan llegar a sentirse inspirados de probar aquello que un día se convirtió en nuestra vida y en nuestro verdadero corazón. Que vuestro ejemplo se extienda por toda la tierra como si de un fuego sagrado se tratara y que esa llama que un día se encendió con la chispa de la amistad y la solidaridad entre caballeros y entre casas siga ardiendo por una eternidad en los terrenos que un día llamamos campo. Vamos, mis caballeros, el pitido nos llama. Vamos, mis caballeros, que vuestras hazañas se reconozcan en los aplausos. Vamos, mis caballeros, que vuestro ejemplo sea nuestra gloria y nuestro orgullo. Vamos, caballeros, vuestras casas os aplauden, os admiran, os llaman y sobre todo os gritan. Gracias, pues sin vosotros nosotros no existiríamos. Nosotros moriríamos. Recuerda, valeroso caballero, que si no te pueden herir ni amigos ni enemigos, si todos te reclaman, pero ninguno te precisa, si puedes dar siempre lo mejor de ti, sin guardarte nada, tuya es la tierra y todos sus honores y manjares. Lo que es más, serás por siempre un rubián. Lo que es más, serás por siempre un rubián. Gracias.